Démosle un fuerte aplauso al Señor Acto de fe, no es una religia No es algo arquitectónico Es la presencia real del Señor Acto de fe, creer que está presente Creer que Él puede cambiar Mi vida, mi matrimonio, mi familia Vamos a confirmarlo juntos Acto de fe Es un acto de fe El estar arrodillado Con las manos levantadas Adorándote, Señor Es un acto de fe El mirarte en esa hostia El mirarte tan precioso Y saber que en ti yo puedo confiar Declaralos un acto de fe Es un acto de fe Creer que estás presente Que no eres solo un recuerdo Eres Jesús que estás ahí Es un acto de fe Creer que estás presente Que no eres solo un recuerdo Eres Jesús que vas a ir Eres Jesús Ahora declaralos un recuerdo En la necesidad Arrodillado Arrodillado con las manos levantadas Adorándote, Señor Es un acto de fe El mirarte tan pequeño El mirarte tan precioso Y saber que en la necesidad Y saber que en ti yo puedo confiar Confiar en ti yo puedo confiar Es un acto de fe Creer que en la necesidad Creer que estás presente Que no eres solo un recuerdo Eres Jesús Eres Jesús ¿Quién vas a ir? Eres Jesús Ahora ahí donde estás, hermano y hermana Declaralo con fe Declaralo con poder Que el Señor está vivo y presente Es un acto de fe Creer que en la necesidad Creer que estás presente Que no eres solo un recuerdo Eres Jesús Que estás ahí Es un acto de fe Creer que estás presente Que no eres solo un recuerdo Eres Jesús ¿Quién vas a ir? Eres Jesús Dale palmas al Rey de Reyes Y Señor de Señores No ceses de alabarle De glorificarle Porque Él es fiel contigo Y recuerda, mi hermano Las batallas más difíciles Las ganamos arrodillados Frente a Jesús de Eucaristía